Hola que tal, yo soy Pachi y esta es la segunda parte de mi resumen de lecturas de enero Os voy a dejar aquí abajo el enlace a la primera parte de las lecturas por si no lo habéis visto Aquí nos vamos a centrar en el último libro de cuatro estrellas y las cinco estrellas que leí durante el mes de enero Totalmente subjetivo, obviamente, es mi gusto Y ya está, no me voy a explicar más No sé por qué he sentido la necesidad de decir eso siquiera Así que nada, vamos a ir allá En primer lugar, el último libro al que leí cuatro estrellas durante enero fue A Emeret Nunca se ha enamorado de Anita Sunday Traducido por Virginia Cabanillas Y el primer libro al que leí cinco estrellas fue Leo quiere a Aries de misma autora y traductora A ver, ya tenéis un blog sobre por qué leí estos dos libros en el mes de enero Estaba leyendo las mejores lecturas de otros booktubers, os voy a dejar también eso aquí abajo porque soy una pesadísima Y nada, estos libros son historias de romance, de chico quiere a chico los dos El primer libro, el de Emeret quiere a... no, Emeret nunca se ha enamorado Es el primer libro dentro de la serie que la autora ha hecho como retelling en cierta manera de los libros de Jane Austen En este libro está homenajeando a Emma Emma es uno de mis libros favoritos de Jane Austen Yo sé que todo el mundo odia a Emma, que es muy repelentita y todo lo que queráis Pero a mí me hace mucha gracia, no lo puedo evitar Entonces este parecía también el libro perfecto para que yo me introdujera en el mundo de estos retelling Pero me ha faltado algo para mi gusto Tenemos a Emeret que nunca se ha enamorado pero que le encanta hacer de Celestina con sus amigos Porque según él lo hace súper bien, spoiler, no Y entonces ¿qué pasa? Pues que él convive con su mejor amigo y con el padre de su mejor amigo Se llevan 18 años, él y el padre, porque él fue un padre adolescente Y ¿qué pasa? Que ahora el amigo se ha casado Entonces se va de luna de miel y luego ya se va a vivir con su nueva esposa Y entonces algo que siempre hubo entre Emeret y el padre de su amigo Pues se hace todavía más evidente, ¿no? Al no estar el amigo de por el medio Entonces es la historia de ellos dos Pero también de secundarios que pululan alrededor de Emeret y que él quiere juntar Aunque él esté así y no vea que es mala idea hacerlo Porque eso también lo vemos en Emma y aquí lo repetimos, claro No sé, me gusta mucho como escribe Anita Sande Y sus libros son como un refugio para mí porque todo es bonito Y las relaciones son todas muy sanas y achuchables y todo eso Pero no sé, hubo algo en este libro que no me terminó de convencer Entonces como yo le veo ciertos paralelismos con Leo Quirá Arias Que es el primer libro que yo leí de la autora Y es también el primero de la serie de Signos de Amor Pues me fui a releerlo y ese sí que fue un 5 estrellas para mí Como ya lo fue la primera vez que lo leí También es un romance de Chico Quirá Chico Esta vez tenemos a un estudiante universitario y a su tutor Por así decir, esto se llevan pocos años, no es como lo de una otra manera ¿Y qué pasa? Pues que Leo, que es CEO, vive con su hermana Y... es que ahora no sé si he dicho el nombre bien Bueno, vive con su hermana y necesita un compañero de piso ¿Y quién va a ser? Pues el tutor Y ahí tenemos el romance Y no sé, me encanta, vas al picado de cosas del horóscopo Que les dice la madre a él y a su hermana Y no sé, me encanta esa relación Me encanta ese libro de Anita Desde el momento es el que más me gusta a mí Quizás porque es el primero que leí la autora Pues puede ser Pero le tengo muchísimo cariño y me alegro mucho haberlo releído Luego le di también 5 estrellas a Snap Dragon de Cat Lee Traducido por Diego de los Santos Esto es una novela gráfica La artista también... La autora también ilustra para... Leñadoras Que son unos cómics que me gustan bastante Y aquí el trazo es bastante reconocible Y esto es una novela gráfica que trata de Snap Que es una chica que vive en un pueblo Y se hace amiga De cierta manera De la bruja del pueblo Que es una señora que vive apartada Que todo el mundo dice que es una bruja Pero ella lo único que hace es recoger animales muertos De estos que atropellan en la carretera O cosas así Y monta como los esqueletos Los conserva y los vende Es muy normal todo Entonces bueno Snap quiere que esta señora La ayude a cuidar de unas cerigüeyas Creo que era que se encuentra Y entonces la señora dice Bueno yo te ayudo Pero tú me ayudas a mí a hacer estas cosas De los huesos y esas cosas Además tenemos bueno Relaciones personales de Snap Y ella es hija de madre soltera Y no sé Las relaciones con sus amigos y amigas Y todo eso Y es una novela gráfica muy cuqui Muy bonita De estas de las enseñanzas De la amistad Y la pérdida Y cosas así Me gustó mucho Es muy cuqui Los colores son preciosísimos Y vivos Y todo es muy bonito En esta historia Luego con cinco estrellas Tenemos otra relectura Que es La canción del lobo De TJ Klum Traducido por Ana María Pérez Yo lo escuché en audiolibro Narrado por Jorge González Y es que En diciembre En enero Yo todavía tenía Storytel Que ya me lo he quitado Y vi que tenían La canción del lobo Pero también la canción del cuervo Y yo la canción del lobo Lo había leído hace ya Un par de años Y quería seguir leyéndolo Pero Digo Pues por qué no me escucho El audiolibro del primero Y así luego ya Escucho el audiolibro del segundo Luego resulta que me he quitado El Storytel Pero bueno En unos meses me lo vuelvo a poner Y Y ya escucho la segunda parte Y ya está Eso va a ocurrir en este año ¿Vale? Me hago el firme propósito Y nada Es el primer libro De una trilogía Yo creo que es Sobre los habitantes De un pueblecito En el que Resulta que hay Magia y criaturas Como hombres lobo Que es este primer libro Que tenemos aquí Porque cada libro Va cambiando Como de personaje principal Aquí tenemos a Ox Que es un chico Muy especial Es uno de los narradores Más especiales Que yo he leído Le cogí muchísimo cariño A Ox Cuando lo leí yo Y la primera vez Y esta ocasión Que lo escuchaba Narrado por otra persona Me sigue encantando Es un chico Especial No se nos dice Exactamente Si es neurodivergente O qué es Pero realmente Él no ve la vida Como el resto de personas Entonces bueno Pues él vive con su madre Porque su padre los abandona Y Y él trabaja En un taller Mecánico Con unos mecánicos Que es que Todos los comes Que son adorables todos Y de repente Se muda al pueblo Una familia Que ya vivía ahí antes Y ahora vuelve Y tal y cual Y entonces él se hace amigo De ellos Y es como descubre Todo el mundo De los hombres lobos Magos Y todo eso Y el lugar que lo ocupa Pero también es Un romance Entre él Y otra persona Que no voy a decir Por spoilers Pero no sé Me parece muy Muy bonito Este libro Sobre todo está escrito De una manera muy bonita Por ese narrador Tan especial Que es Ox Y ya tengo ganas De leer el segundo libro También le di Cinco estrellas A la casa De Paco Roca Este es una novela gráfica Que gira en torno A tres hermanos Que van a la casa Del pueblo De la familia Para ponerla un poco Lista para venderla Y entonces cada uno va Se puede dividir el libro En tres partes Si es que cada uno va En algún momento A la casa Y rememora Lo que fue Su infancia En esa casa Como sus padres Los hacían trabajar En la casa Y ellos se querían ir Pues eso De veraneo Y no podían Porque tenían que estar allí Haciendo cosas para la casa Para mantenerla Para crear una pérgola Para cosas así Y entonces también Van recordando Pues eso La historia con su padre Porque su padre Acaba de fallecer Y entonces es como Un homenaje A esa figura paterna También se acababa de morir El padre del autor Y lo hizo un poco En homenaje A su padre Es una historia Que realmente No es que tenga Nada de especial En el sentido Que podría ser La historia De cualquiera De nosotros Pero me parece Que está muy bien contada De una manera muy bonita Que te llega al corazón Es melancólica Pero también Eso te hace remunerar Si tú has tenido Ese tipo de infancias En la que Pues eso Pues en una casa De pueblo De aldea O de lo que sea Y no sé Yo creo que Con el tiempo Aprecias más esos momentos No sé Que a mí me llegó Y me parece Una historia redonda La última novela gráfica La que le di Cinco estrellas Durante enero Es esta hierba De Seunsuk Keunsuk Jendri King Traducido Por Yu Hasun Seguramente lo esté Diciendo mal Nos cuenta la historia De Lee Ok Sun Que Es una mujer Que sobrevivió A La Ocupación Japonesa De Corea Que Usaban A mujeres Las retenían Y las metían En casas Para El desahogo De los soldados Para que las usaran Como quisieran Y ella Sobrevivió A toda esa Horrible experiencia Nos la cuenta Aquí Obviamente Antes de Que eso pasara Como pasó eso Pero también Tenemos Zonas de alivio En la que Vemos la actualidad Y como ella Le cuenta a la escritora Su propia historia La escritora Le hace un homenaje En cierta manera A la mujer Que esta persona Es ahora Contando Como se fue Acercando a ella Como la fue Conociendo Y eso Para mi Lo hace especial En cierto modo Y es una historia Desgarradora Horrible Pero me parece Que esta contada De una manera Muy delicada Nos ahorra Escenas gráficas Violentas Que obviamente Sabes que pasan Y no las oculta Pero no se recrea En ellas También la autora Contó en una entrevista Que yo leí Después de leer el libro Que no se quiso recrear En esos detallos Para no reabrir Las heridas De la protagonista Si ella leía El libro Si leía la historia No quería que ella Se tuviera que enfrentar Nuevamente Con esas Escenas Y sufrir una segunda Violación Por así decir Y no se Me parece una historia De superación Y una historia Que merece ser contada Y ser recordada Y es estremecedora Y difícil de leer Pero yo creo que es necesario Y ya por último Con cinco estrellas Y el último libro Del que os voy a hablar En este resumen De lecturas eterno Es el libro Tres de Malaz Memorias de hielo De Steven Erikson Traducido por Marta García Este libro Es quizás Uno de los que más me ha gustado De los tres que he leído De la serie De Malaz Creo que son diez libros Este es el tercero Con lo cual me falta Muy bollón Pero creo que es el que más He disfrutado hasta ahora ¿Y por qué? Pues porque se centra En los abrasapuentes Que son una parte Del ejército Del imperio Que tiene unos personajes Muy carismáticos Y que se te quedan En la memoria Les pasan mil y una perrerías Al mismo tiempo Que los protagonistas Son los abrasapuentes No deja de lado Otros secundarios O no deja de tener De seguir a otras personas La historia de otras personas Porque es Una novela río Y entonces No es que tenga Un único protagonista De hecho durante los tres libros Pues ha seguido A ciertas personas Pero por ejemplo El segundo Se apartó un poco más De todo esto De los abrasapuentes Y todo eso Yo los he echado Un poco de menos Y no sé muy bien Cómo vamos a continuar A partir de aquí Porque hay ciertos Acontecimientos Que como que Mueven bastante El tablero De lo que son Los dioses Y todo eso De este mundo Tiene una Mitología particular Y propia Son libros Que son difíciles De seguir Pero ya en este tercero Me he notado Mucho más suelta En ese sentido Quizás Porque se ha Centrado mucho En los abrasapuentes Entonces era todo el rato Los mismos personajes Pero sí que Los dioses y tal Tienen como Otros nombres Y otra manera De referirse a ellos Entonces es un poco De complicado de seguir Entonces yo Me quiero leer Los diez libros Pero yo soy consciente Que me los voy a tener Que leer todos así Seguidicos Porque si no Me voy a volver Tarumba Y se me van a olvidar Cosas por el camino Y todo eso Pero bueno Ahora digamos Que ya estoy un poco más Centrada Y ya sé un poco más Cómo va la cosa Y ya os digo Que este libro De momento me ha gustado Muchísimo Me han gustado mucho Los personajes De este libro Y entonces eso Estoy disfrutando Mi experiencia marazana Y nada Estos han sido Los quince libros Que leí durante El mes de enero La verdad Que no me puedo quejar Ha sido uno De los meses de enero Que menos he leído En mi vida El mes de enero Normalmente es el que Yo más leo Durante el año Y este año Siguiendo un poco La pauta Del año anterior De lo que fue Un poco más adelante En 2023 Que se relajó Un poco Mi ritmo de lectura Durante el mes de enero Ha sido lo mismo Porque eso Cada vez Mi vida Se está Complicando un poquillo más Y mi tiempo Es limitado Entonces bueno Yo me quedo Con que he disfrutado Todas las lecturas Yo he leído Todos los días Cosa que Es lo habitual En mí Y no sé Espero que te haya gustado el vídeo Nos vemos el próximo Un saludo